Yo soy quien portaba azucas y hombres con capucha vestidos de negro Cuento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro Yo soy ese hombre mentado que anda en todos lados rojiendo el silencio Si me disparan disparos, si pierden yo gano, así es todo el tiempo Yo soy quien portaba azucas y hombres con capucha vestidos de negro Cuento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro Soy un hombre sanguinal y seguro me muero jalando el gatillo Antes de estar prisionero prefiero estar muerto con los ríos Un buen bachón Un buen bachón En el blanco no andan disparando nomás a los tontos Los jefes de otros comandos me han dado la madre cuenta con mi apoyo Saludos al R8 y saben que nosotros brinca... Bueno, vamos a ver... ¡Para la madre! ¡Para la madre! ¡Para la madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, si es conmigo! ¡Ah, no! Que no me da la memoria, de veras. Analizando mi vida, las conclusiones he sacado. No soy pa' romper las reglas sin importarme mi estado. Acusé del vandalismo o el crimen organizado. Soy el comandante 5 y al mes 5 he respetado. Usted respete ese mes y yo lo respeto a usted. Aquí soy pa' lo que venga al derecho y al revés. Y me trompan los contrares, les trompo mala suerte. Como si fuera un ratonero representando a la muerte. Yo también atiendo un puesto en el virus afamado. Estoy puesto y bien dispuesto para revalcar contrarios. Fui instructor asignado al que novato se entrena. Si no le conté. ¡Blobo! House of Pleasure Se presenta La melodía destina El pacto se rompió Solita Me hiciste tu camino Y yo seguí con el mío La presa y la L Dime qué te pasó Conchito y maldito No puedes olvidarme ¿Qué? Te tengo, mira, llama Si intenta bien si quieres que yo te conteste Dime récord Si no te contesto Si no le contesto se desespera Dice que con otra estoy haciendo lo que hacía ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía yo estoy mujer No quiero más belea No, no más belea Si no le contesto se desespera Dice que con otra estoy haciendo lo que hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea